20 y 19 continuamos aquí en la expiación y escuchamos recién a león bodó en ruta 3 en este disco que se llama florencia está próximo a sacar otro otro disco pero antes se viene una trastienda el 27 de octubre y una trastienda de león bodó con una banda reunificada no con chompy en la cabeza pero con músicos nuevos así que bueno va a ser una sorpresa encontrarnos en la trastienda este 27 de octubre así que bueno esperamos encontrarlos del otro lado también acompañándonos en este blog que tenemos para recibir a jimena lópez es una actriz ya amiga del programa que siempre tiene en cuenta así que bueno jimé bienvenida la verdad que estuve aquí estuviste por si no te veo felices fiestas primera vez después estuviste por perro y en esta oportunidad por ronda así que bienvenido y gracias por siempre confiar en nosotros y en nuestra en este trabajo en la obra así que te agradezco por eso una semana hoy una semana como muy llena de entrevistas muy cargada la obra está muy promocionada bueno me alegro de ser así bueno en esta oportunidad este unipersonal que se llama ronda que está escrito por macarena trigo y por ti y dirección de digo recang no puede ser exacto bueno en este en esta oportunidad es una luchadora una boxeadora equipo luchadora boxeadora de kickboxing que nos permite meternos en su vestuario no nos deja meternos por un ratito en qué pasa cuando el boxeador baja del ring y se enfrenta con la vida con la desigualdad en un deporte que siempre fue visto como masculino y que con el tiempo se pudo vencer ese estereotipo y con bueno con lo que siempre tiene el boxeador no abajo del ring que es la soledad y con enfrentarse a la presión de pelear de que vaya bien porque te parece que tenías que contar esta historia que por ahí es es un ámbito no muy explorado que se habla que se cuenta que uno sabe pero nunca se puede ver con tanta profundidad como esta vez en ronda porque te parece importante en principio peleadora porque boxeadora no es porque la boxeadora este pelearía solamente con los puños pero pelea con puños y pelea con patadas sí y hace otra una toma también peleadora me gusta decirle en principio yo conocí una disciplina que se llama kickboxing en la obra no aclaró yo cuál es la disciplina exactamente pero yo empecé esa disciplina y me encantó me pareció fascinante la técnica los movimientos lo uní un montón con la actuación porque estás tenés que estar atento al otro todo el tiempo así se te acerca se te no como si un punto tenés que estar con el cuerpo relajado tenés que estar presente empezó a unir un montón de cosas que me parecieron súper interesantes y la disciplina me encantó cuando la practique yo siempre mire en alguna oportunidad peleas y eso pero cuando la practique es cuando me di cuenta lo lindo que es este juego con el otro como esa lucha me pareció muy interesante y empecé a ver que hay un costado hablando con una una chica que pelea que me la cruzó en el gimnasio me dijo yo trabajo con la con la cabeza del que va a pelear porque es difícil golpear a alguien y es difícil que te golpeen recibir un golpe hola el ego el me pegar me pego quiero llorar me ha pasado de estar como entrenando que alguien me pegó y lo que quiero llorar porque me pegó y la impotencia de querer bueno devolver no eso devolverlo y también mancarse sabes que como el animal que te sale de adentro porque algo que te sale si lo deja sacar ese animal es instinto de que es como increíble te puede asustar un montón pero también es maravilloso bueno me encantó todo eso y tenía la idea de hacer un personal hacia mil años y no sabía de qué iba a ir que iba a contar nada y dije listo es una peleadora es una peleadora y este mundo es divino hay un montón de material para decir para contar sí bueno así nació y me interesó como mostrar ese costado de algo terrible que le puede llegar pasa a pasar en verdad a cualquier persona porque la historia de esta mina puede ser absolutamente trasladada no como si 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 como cualquiera y bueno no sé bueno el texto tiene una una carga enorme y vemos que por momentos ella bueno descomprime esa fuerza después se vuelve a cargar después vuelve a descargar no y tiene momentos de humor de comicidad y también tienen sus momentos de drama no y bueno esto como vos decías no que te pareció interesante de mostrar digamos esta chica podría ser cualquier chica no pero en particular qué es lo que más te transmitió ronda russell que fue buena y la figura en la que te me inspiré y bueno en estos torneos que son de afuera de estos unidos no estaba permitido la pelea de las mujeres una vez le preguntaron al presidente de esta ufc y le preguntaron cuándo van a pelear mujeres nunca dijo es ese perjuicio que sí que a partir de ella sino totalmente y esto fue recién hace unos años atrás si te digo el año te querés morir y ella empezaba a pelear en una mina que tenía mucha confianza había sido campeona de judo en los juegos olímpicos de eeuu venía peleando 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 se convirtió en una figura como muy poderosa muy power y y bueno la vio el tipo la vio y le dijo quiero que seas la primer mujer que desafía a otra mujer en estos torneos entonces a partir de ella es que empiezan a pelear mujeres en estos torneos y lo que me fascinaba en verdad era ver esa poderosa y saliendo a pelear y con una seguridad con una confianza como con unas no sé es su impronta su animal eso me pareció fabuloso mírense algunas peleas son serribles si la vieron porque hace una toma en la toma del brazo que es como que le da vuelta a otra así terrible a otra chica y bueno pero en vivo y son se agarran es fuerte aparte de las peleas de kickboxing se ve más cerca a veces eso vas a un club o algo de eso y la vez muy cerca y bueno es como muy fuerte no es igual ché sepárenlo ya está atrapa mucho también cómo construís a ese interlocutor no al que vos le dirigís la palabra durante toda la obra no y es muy visual la obra porque todo el tiempo está como generando espacios y climas y construyendo distintos en los distintos momentos de la obra no como como esos momentos que quizás son más de humor más de más de drama no y transmitir esto de no hacer de ella sino que vivirlo en carne propia eso es lo que nos transmite bueno por lo menos a mí me transmitió cuando no fui a ver la obra gracias eso que vos nombrás por ejemplo lo del humor eso a full diego recaño tiene como una mirada de humor él es improvisador y tienes hablábamos un poco afuera no que decíamos tiene esto del presente la que ahora en la obra es un drama en verdad no pero tiene sus momentos de escape y esa es la mano de él y esto también de recorrer todo el espacio no allá ya diferentes estímulos también buscar cuál es el recurso a quien le hablo le hablo un montón de cosas distintas distintas pero bueno también eso es difícil como cuál es el interlocutor viste que va variando va cambiando sí habla la misma por momentos la gente eso con con maca lo veíamos porque esto es un proceso que empezó como un taller de dramaturgia con macarena sí 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 está buscó a ella me invita a hacer el taller de unipersonales la dramaturgia de unipersonales ahí arranca y ella te propone eso bueno pensá a quien le habla en este momento en ese momento es el mismo es otro bueno no ahora no importa no importa como ella también te lleva a buscar desde la escritura desde la composición si es como que bueno en ese en ese vestuario en el cual nos nos invita a la obra es fundamental mostrar esos interlocutores que a los cuales se enfrentan a un manager que le exige que pelee a la publicidad que le exige que que tiene que dar una buena imagen para vender que ese es un producto también tal cual y también yo me ponía a pensar en las derrotas y el olvido por un lado y en el éxito y la multitud es como que el boxeador el luchador de kickboxing cualquier de este tipo de disciplinas a veces luchan también abajo del rincón este tipo de cosas no con el éxito digo pensemos en boxeadores argentinos como han ido del éxito al olvido total es esa soledad que parece que es como una sombra que que siempre los va acompañando y yo me acordaba por ejemplo del texto de cortaza de torito que yo te lo comenté que por ejemplo como estás abajo todos te fajan che todos te fajan todos che es esto de que como estás abajo cuando perdés también te olvidan si yo pensaba en eso sí y que en esta frase no hay un mejor lugar no hay un puto mejor lugar en el mundo que arriba del ring la otra vuelta que vino un chabón que que peleó y se subió me dijo esa frase como es matadora a mí me pasa a mí me pasa que estar arriba del escenario esa sensación pero estar ahí es como la gloria y esto y ese contraste que vos contás como si la soledad de ese vestuario y los demonios de esa soledad y lo que le pasó y esos demonios de lo que le pasó también en la vida si no es es fuertísimo por ejemplo no me acuerdo en el cuento de torito habla de que primero le iban a ver los cantantes de tango que él que le gustaban y después esos cantantes de tango ni los llamaban no y eso un poco creo que lo que le pasa a muchos boxeadores que dejan no y que después también hay que reinventarse no porque después de los 40 hay que buscar qué hacer no es como medio a mí me parece que hay una entrega memorable de tu parte en especial porque nos haces ver en cada lugar no es el vestuario él no sé si es ver el ritmo se es ver la pelea y solamente vos con tu cuerpo con tus movimientos hay una destreza física puesta al servicio de la obra que hace que todo lo que falta por ver se construya hasta hasta la otra persona hasta los interlocutores uno ve eso tiene que ver con una con un buen laburo en equipo porque yo creo que lo unipersonal no sólo depende del que está ahí arriba que obviamente el producto final es el que está en el escenario seguro pero creo que hay un laburo impresionante los tres sí las imágenes diego digo todo el tiempo la imagen la imagen él me lleva a eso y todo viste construido ese gimnasio la mirada de mariana con la escenografía la escenografía espectacular con unas chapas con los afiches las luces que armó julian son seis tachos y se queden y que increíble y el vestuario los colores las vendas y esas rojas que son hermosas yo me parecen fabulosas todo el vestuario que tenés vos bien el vestuario sí 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 todo hace que se construya de esa manera hermoso y hay un montón de más gente que trabaja así sí totalmente el trabajo en equipo es no hay otra forma de trabajo para mí vengo de 33 llegué unos minutos tarde porque vengo de 33 de eso de una compañera hoy se está despidiendo porque se va del proyecto y era una reunión de equipo de trabajo que era importante mirarse y decirse las cosas viste y hablar desde la sinceridad y desde la humildad y bueno era muy importante eso y para mí eso es el trabajo porque bueno ustedes trabajan en equipo sí sí también el compañerismo y el otro y la mirada del otro que yo les que la que yo necesito la de diego al servicio de imaginada mariana pensando esas cositas y todo el mundo fer desde la música la música la música también porque marcelo de león también aparte es todo original o sea no es que hay algo sacado sí mismo la historia hay una hay una parte que es una respiración que está editado que eso es de otra cosa pero el resto y la campana no hay chance es interesante también que lo relevante acá no es la pelea ni los minutos previos quizás a la pelea sino todo este trayecto por el que tiene que pasar no por todos estos límites o quizás los desafíos que tiene que afrontar afrontarse a ella misma también no como todo ese camino ese trayecto que ella tiene que que pasar no me parece que la obra también va va por ahí lo interesante es eso no ese camino que a partir de ronda podemos ver no si y esto que vos decís de es son a ver la historia es son contradicción mis contradicciones no como mis miedos mis fantasmas mis demonios que después los ponés al servicio de otra cosa de una historia x inventada de un cuento y de un personaje se transforma en otra cosa pero en definitiva como ese camino hacia el que vas son un poco mis mis angustias también tan puestas mis angustias pero y también es una forma el teatro no como exorcizar los demonios de uno mismo con él hay un gran despliegue de técnica y bueno me encantaría que todos la vean en espacio 33 los viernes 20 y 30 horas cuántas funciones quedan 3 funciones quedan y esperamos que la hora regrese no sé si la hora recién comienza pero bueno para que recién comience está bueno que vengan y también estás los sábados con usted que te hagas la la publicidad estás con nadie te ha invitado y estás los domingos con otra obra con esas cosas que se dicen y son tan extrañas que en este caso dramaturgia y dirección de macarena trigo macarena trigo también que contribuyó con con la escritura de ronda bueno jime para nosotros siempre es un placer que vengas y bueno esperamos que la gente disfrute tanto como nosotros de ronda y que hay un gran esfuerzo detrás muchas gracias a ustedes por la invitación por siempre estar ahí apoyando haciéndolo aguante es muy importante quiero que lo sepan para nosotros no queremos espoilear la hora porque nos parece que como han hecho otros colegas que no nos parece que lo que lo bueno es que vayan a ver esta experiencia que es algo nuevo que es algo que es un tema poco explorado poco laburado y es ir y sin ideas previos me parece que sirve disfrutar lo que pasa en ese espacio sí así que es eso más que nada bueno vuelvo a repetir ronda en espacio 33 los viernes 20 y 30 horas con dramaturgia de macarena trigo y jimena lópez y dirección de diego ricano así es jime muchísimas gracias por por tu tiempo por haber venido aquí al programa por haber conversado con nosotros y como decía mi compañero creo que ronda es es ir a vivir esa experiencia seguir a vivir lo que le sucede este personaje como te como te decía antes vemos como lo vivís vos en carne propia y eso se transmite así que bueno y el trabajo tampoco hubiera sido posible sin todo el grupo que te acompaña y que te sigue acompañando y esperamos que bueno tenemos que ir a ver esas cosas que se dicen y son tan extrañas y claro y allí estaremos y bueno muchos éxitos para estas funciones muchísimas gracias también julie por estar ahí siempre colaborando con el teatro independiente